¡Esa! No, no, para lo que decían, es un fantasma, no acá estoy, así que debería estar con todos ustedes. Pero qué bien se los ve, además, ese lugar en donde estamos, la cámara es espectacular. No, pero tú me tuve una idea recién, Nelson, me dice, voy a pedir que me pongan una cámara para que ustedes me vean. Sí, 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 vamos a hacerlo. Es lo más justo, cierto. Vamos a tenerlo, eso. Es lo más justo. Claro, espectacular la idea. Porque si no, él nos ve y nosotros no sabemos si Nelson se ríe, si hace alguna gesticulación. No, me río mucho, a pesar que ahora, inclusive con ahora que no está Ariel, no es cierto, que nos falta, me río mucho y es impresionante. Les transmito algo que me pasa y recién le transmití a las autoridades de la radio, ¿no? Es impactante lo que se escucha. Muy. Rivadavia y este segmento en particular, digamos, ¿no? Es que te juro me pasa cada día, me encuentro con más gente que nos escucha, pero me impresiona, me impresiona. Y recién yo salía del baño, y también salía Nelson del baño, y nos dimos un abrazo tan lindo que la verdad que eso también es como una amistad hermosa. Bueno, que nos iba acá, porque hoy día nos conocemos profesionalmente, claro, así que es una cosa hermosa. Es espectacular. Y vos no sabés cómo la gente lo recibe, la gente cuando te lo dice, te lo dice, no, qué bien, qué lindo, qué bien, qué bien se llevan, qué lindo, es decir, está implícito, lo incluye en el mensaje. Bueno, los escucho porque me gusta, por esto, por aquello, qué bueno, cómo discuten, cómo debaten, cómo esto y demás. Y, digamos, qué bien se ve que se llevan, ¿no? Así que eso es un valor muy importante que a veces lo hablamos, pero la gente, el público, lo percibe de una manera pero automática. Sí, sí, bueno, es que esas cosas se perciben, pasan la pantalla, pasan el parlante. Pasan o no pasan también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sucede o no sucede, es así. Es imposible este pase si no nos lleváramos. La radio, mirá, la radio no es escondedora, es todavía más reveladora que la tele. Sí, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Te saca la ficha. Todo, pero al toque, ¿eh? La gente te dice, estás con esto, con aquello. Te saca la ficha. Así que yo lo valoro mucho y por eso me genera un enorme entusiasmo, así, mirá, ¿no? Porque además, qué suerte que se genera un ámbito placentero para trabajar, ¿no? Mirá qué lindo decir, hacemos lo que nos gusta en un ámbito placentero, ¿no? Porque a veces voy a decir, bueno, hago lo que me gusta, pero, ¡ay, me toca con cada uno! ¿Viste qué pasa? ¿Cómo? Nelson, no demos nombre, ¿quieres que empiece? No, no me querés, no, no. Pero digamos esto es lo lindo que la gente valora y siempre me gusta transmitirlo porque cada uno de nosotros andamos por la calle, además, no somos gente que nuestra vida es el estudio o el personaje que la gente cree hacemos acá, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Es tanto, pensaba recién por lo opuesto, ¿no? Tanto se nota la amistad como a veces se ha hecho hitos de los conflictos. Ah, sí. Fíjate vos, ¿quién no esperaba a la mañana que Magdalena llamara a Aníbal Fernández? Claro. Claro. Porque vos ya, y ahí habían hecho un hito del conflicto. Por supuesto, claro, claro. Sí, sí. Por supuesto. Después, acordate cuando se pelearon Lanata y Longobardi, que la gente ponía para ver si quedaban en silencio. Esos tres minutos de silencio que hizo. En el caso de Aníbal y Magdalena, lo que puedo decir es que cambiaron los tiempos y ahora es muy difícil que alguien con quien discutís al aire te siga atendiendo el teléfono. Bueno, ahora los funcionarios eligen seguir en los lugares donde no discuten. Vos le podés preguntar, le podés hacer todas las preguntas que quieras. Ahora, el ida y vuelta que tenía Magdalena con Aníbal en esta etapa de la política es irrepetible. Porque el funcionario, en ese caso un ministro, un jefe de gabinete, lo que sea, si se pelea con vos no atiende más el teléfono al aire, digamos. Claro, porque eso era casi un acuerdo implícito para ir al choque, pero los dos sabían que iban a ir al choque. Aníbal la utilizaba Magdalena ¿para qué? Para quedar bien con Cristina. Salía en un lugar, entre comillas, gorila y quedaba bien con Cristina. Él la respetaba, digamos, fíjate vos, esto que marca Ignacio, porque además lo sabía, pero la respetaba y la discusión era muy vehemente con el ámbito de respeto. Para que veamos esto que marca Ignacio del deterioro, hagamos el análogo de tu discusión con Juan Grabois, la falta de respeto, porque además yo pude haberte discutido con vos fuertemente tus cosas y demás, pero él no acudió a la descalificación. Aníbal nunca la tenía con Magdalena. Yo creo que una vez se... Y pidió disculpas. Sí, se extralimitó y después pidió disculpas. Pero creo que el objetivo, siempre lo pienso, el objetivo de Grabois era hacer lo que hizo en realidad. No, por supuesto. Pienso que... ¿Cuál es obviamente grave? Pienso que él aceptó la entrevista para eso, para generar un momento así. Sí, sí. Porque si no, no hubiera escalado. Pero independientemente de eso, digo, la radio es tan auténtica, es un espacio tan auténtico en sí mismo que no te deja escaparte. No, no, absolutamente. No te deja escaparte. Efectivamente. Si yo no tengo algo para decir, pasa esto. Silencio. Claro. Sí, sí. Te revela, te echaba. Efectivamente. Y espacios como este, solamente se generan si hay una buena química, ¿no es cierto? Es decir, más de una vez ha ocurrido decir, mira, no, 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 yo empiezo a las cuatro, entro al estudio cuando se va el conductor, la conductora de las tres, cuando se va, pone el noticiero y demás. Eso ha pasado y demás. Y por supuesto, hoy los oyentes... Bueno, y lo que pasó fue con Fantino, que se dio una discusión divina, en la que Cristina quedó contentísima, y Fantino también me mandó un mensaje para agradecerme. No, a mí, ¿sabés lo que me pasó como consecuencia así de esto, de este año? Los que lo escucharon, que fue impactante, me decían, no se hablan más, ¿no? Le digo, no, ¿cómo se van a hablar más? No, no, es que el contrario. No, le digo, mirá, fue una... No, 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 me dice, Cristina, con Fantino, no, vos tampoco. No, le digo, mirá. No, que no fue, no. Le digo, mirá, ni se me ocurre que va a pasar eso. Al contrario, después hablamos con Alejandro y nos agradecimos mutuamente. Claro, fue una cosa fantástica, pero digo, mirá, vos soy lo que ha entrado. ¿Te puedo dar el ejemplo? A ver, es tan sano discutir y mostrar incluso que tenés un pensamiento distinto desde la amigabilidad, que yo lo comparo con la confianza que tiene que haber en un trapecista que se tira que el otro lo agarre. Claro, claro, sí. Porque en definitiva los dos están arrojándose. Sí, sí, sí. ¿No? Pero saben que el otro lo va a agarrar. Sí, lo entiendo. Esto de mantener un código. Sí. Si vos te pones a pensar que practicas grima, tiene un código. Sí, claro. Te toca, no te mata. Así es. Esta cosa de poder dirimir algo, una contienda por argumentos. Totalmente. O exponer diferencias. Así es. A veces. Bueno, fíjate vos que forma parte, por eso está muy bueno lo que sacó Ignacio, de este deterioro que hemos tenido. Hoy está, vos discutís con alguien, como se ha perdido este hábito, como se ha perdido, vos discutís con alguien. Es decir, no, te peleaste. No, son dos cosas distintas. Y uno discute con vemencia, firmeza y esto. Terminó la discusión y la vida continúa. Pero esto es parte de lo que se ha generado con la inclusión del kirchnerismo. Creo que a todos nos ha pasado. Yo siempre recuerdo una situación de esas que vos no olvidás nunca, ¿no? Con alguien que era amigo. Amigo era realmente, amigo kirchnerista, ¿no es cierto? Y con alguien que una vez me encuentra en la calle, hola, Nelson, no, textual, no puedo decir en mi círculo, lamentablemente, que soy amigo tuyo, porque sería víctima de una cosa y las cosas que se dicen de vos, que es terrible, ¿no? Fue una cosa impresionante escuchar esto y decir, mirá, no puedo decir, por supuesto que es mi amigo, ¿no? Claro, claro. No puedo. Te negó. Entonces le digo, mirá, yo sí puedo decirlo. Bueno, mirá, yo no puedo. Eso que cuenta Nelson. Un Judas. Sí, pero tremendo, digamos. Tan amigo entonces no era. No era, por supuesto que no, pero voy a decir, pero cómo, y bueno, yo una vez lo conté. Mirá, Dios te revela de manera misteriosa. Sí, una vez, y me pasó de muchos, de situaciones similares, ¿no es cierto? Dicen, mirá, vos sabés que a mí me pasó lo mismo de gente que dice, no puedo decir, qué increíble. Bueno, esto es parte del deterioro de la involución. Y esto pasa, Nelson, en familias. Hay cuñados que ya no pueden ir a condenar a casa de los suegros porque si va él no va el otro. Digo, porque un amigo, que no era tan amigo como dijo Nacho, ponele, bueno, hará su camino. Pero cuando vos tenés familia que por una ideología política no podés sentarte a una mesa... Pero esto lo instaló el kirchnerismo, ¿eh? Esto tiene una etapa embrionaria que es el hay que dar el debate en todos lados, en la mesa de tu casa. Vos tenés que convencer a tu familia de que esto es así. Vos tenés que convencer a tu tía gorila que no puede votar a tal, que tiene que votar por... Decís que es la militar, los ravioles del domingo. Exactamente, milita todo, es así. Ahí el kirchnerismo lo impuso, llevarlo a la mesa familiar. ¿Cómo puede ser? ¿Con qué ojos te mira alguien que después va y vota a tal? Y no vota a ella o no vota a él. Es así, lo han instalado sistemáticamente y hay una fecha. Exactamente. Ley de medios 2009, ley de medios después de perder la derrota después del campo y después de la caída en la legislativa, ahí instalaron esto. La necesidad de militar todo, todo. Ese fue un verdadero problema cultural, y hay que decir que lamentablemente hoy está cayendo en algunos sectores, pero tuvieron éxito, por eso fue tan fantástico esto. Por eso hoy van a escuchar discusiones de debates, ni entre periodistas, ni entre esto, ni aquello y demás, porque vos decís algo y decís, ah no, por eso se pelearon. No, digo, ¿cómo se pelearon? Discutieron, cambiaron esta idea, además, terminó la discusión, te vas a tomar un café, esto, aquello y demás. Digo, para que veamos... Sí, o, ¿sabés qué? Yo usaría una palabra que cuando vos necesitas demonizar al que no piensa como vos, yo dudaría de los argumentos del que necesita demonizar al que no piensa como él. Porque si tu recurso para contraponer un argumento es decir que el otro es malo, o que el otro es el mal, y no decir, mira esto, mira aquello, porque aquello, porque esto, tenés un problema, por lo pronto ya, de necesitar encaramarte fanáticamente en una identidad, como si no fueran suficientes tus argumentos. Al punto tal de que el otro se convierte, por pensar distinto, en un peligro para vos, para tu existencia. Digamos, el querer acaparar el pensamiento, homogeneizándolo, haciéndolo único, que es un gran sesgo autoritario, porque ahí está el problema. Porque cuando vos querés imponerle al otro que piensa como vos, y no lo aceptás con lo que piensa, hay una forma sutil de eliminación del otro. Sí, 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 anular al otro. O de un complejo de inferioridad sobre tus argumentos. Si no se te somete, lo anulas. Claro. Si no se somete a lo que vos pensás, lo anulas. Y si vos necesitas que te sometas porque no lo podés convencer, entonces lo tenés que vencer. Sí, sí, sí. Ahí está el problema. Exacto. Ese es un enorme. Sí, sobre eso, vos sabés que hay una necesidad de reeducar hoy en la Argentina en muchos lugares. Porque es la fuerza, es ir por la fuerza. Hay un ejemplo que hoy lo voy a traer a la mesa después, que es que Guillermo Franchela se expresó en favor de Milley. Por supuesto que la réplica vino de parte de Erika Rivas, que ella viene con un conflicto por no ser parte de Casados con Hijos, porque ella quiso intervenir. Es larga la historia, pero ella no formó parte de Casados con Hijos porque quería intervenir en los remates de los chistes, quería una editora de género, etc. Lo cierto es que Erika Rivas habla de Franchela, y dice, yo sé cómo piensa él, como si lo que pensara él fuera peligroso. Y no obstante, Julieta Silverberg, que es la ex mujer de Esteban Lamote, para que entiendan, sale a avalarla a ella y a decir, no puedo creer que un actor diga lo que dice cuando van a arrasar con la cultura. O sea, volvió la grieta, la palabra grieta, en los actores que hacía unos meses que no estaba. Yo creo que nunca se fue, nunca ha desaparecido. Pero estuvimos un tiempo sin decirlo. Bueno, pero ahí lo dijiste, ¿cómo un actor piensa así? ¿Por qué no puede pensar distinto? Claro, porque se supone que va en contra de... ¿De qué? Y por lo que hablaban de la cancelación de la cultura... Bueno, tal vez, tal vez Franchela, no sé, pero tal vez Franchela piensa que el sector privado es el que tiene que pura y exclusivamente generar empleo o generar producción audiovisual. Franchela solo dijo, vamos a ver qué pasa. A mí hay una parte, una parte de lo que dijo, que también, que no me gustó, que dijo, ya te digo qué parte... Aparte eso de... Yo sé cómo piensa Franchela. Mirá, que dice Erika Rivas... Como si no pudiera cambiar de opinión. Me parece que es consecuente con las cosas que elige hacer y comunicar con las personas que lo ven y lo disfrutan. Como actor. Lo que lo ven y lo disfrutan como actor. O sea, que también se las tiró con las que... O sea, a los que les gusta Franchela. Claro, generó una grieta con su pulso. Con el pulso. Su Dixit empieza diciendo, no me sorprende. A ver, ¿por qué habría de sorprenderme a mí lo que piensa? Es una persona que piensa de ese lado. De ese lado. Ahí es donde marca ella. También un poco desagradecida, ¿no? Porque, besito en la frente a Erika Rivas, trabajás con Franchela, Franchela top, top. Vos en su momento no eras lo que sos hoy. Ella conquista su nombre propio después de casados con Erika Rivas. Sí, María Elena. Hay que ser agradecido. A ver, ¿querés escuchar el audio? A ver. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto. O sea, no me sorprende. Me parece que es consecuente con todo. Incluso con las cosas que elige hacer. Y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. En fin. Qué pena, ¿no? Que pasa eso. Porque una cosa es decir que no estoy de acuerdo. Y otra cosa es decir, bueno, no. Una cosa es decir... Bueno, respeto lo que piensa Franchela. Pero la verdad, a mí el gobierno de mi ley tal cosa tal otra. Esa sería la... Obvio, el hecho de decir... Pero no ponerlo bajo sospecha. No, yo sé cómo piensa. Sí, sí, es feo, es feo. De ese lado. Con esos que lo ven y lo disfruten. Es un problema. Bueno, lo que ha pasado entre los artistas es una cosa muy penosa. Cuando uno lo ve gente... Que lo cuenta Brandoni a veces que... Bueno, Brandoni se tuvo que ir de la asociación que tiene de actores. Sí. Porque casi era como una mala palabra. Él le dice asociación kirchnerista de actores. Claro, qué feo, ¿no? Qué feo. Porque tienen todo el derecho de ser kirchnerista, como él de no serlo. Totalmente. Y de trabajar en conjunto. Bueno, esa es la involución que hemos tenido. Cristina, el kirchnerismo ha tenido, ha logrado eso. Porque además se lo ha propuesto. Eso es lo que te impacta, ¿no? Y es porque es muy sectario. Sí, claro, claro, claro. Es sectario. Y ahora se encontró... Se mueve con lógica de secta. El kirchnerismo se encontró con su propio Frankenstein. Bueno, obvio. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri no había tenido los modos kirchneristas del otro lado. Y ahora se encontró el kirchnerismo con un Javier Milei que hace lo que hacía el kirchnerismo, pero con una ideología totalmente diferente. Y hace, y no le importa nada lo que piensa el kirchnerismo, lo que pensamos nosotros, del otro lado. Es decir, el kirchnerismo hoy está viéndose reflejado en Javier Milei, en lo que hizo, en lo que hizo, en avasallar las opiniones críticas, en cuestionar a los críticos. Eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, viéndose en el espejo. Ahora, ¿me dejas trazar una diferencia? No, no, yo no estoy diciendo que sean iguales. Yo lo que estoy diciendo es que en los modos, en los modos de uno u otro lado, se manejan muy, muy parecido. No, pero es interesante. Yo creo que, me acuerdo incluso de haberse lo dicho al presidente en la última entrevista que le hice, decir, bueno, pero no le parece que por ser usted el presidente hay una desventaja de poder de cualquier otro quien usted critique. Y él defiende dos cosas. Defiende su derecho a defenderse como un igual, no como que él no tiene que tener en cuenta su investidura, que eso es polémico, pero es lo que él dice, y defiende su derecho a poder departir en las redes, porque considera que son parte del nuevo mundo y que, bueno, él es una figura que nació en las redes. Ahora, el kirchnerismo avanzó en la ley de medios, en distintas formas institucionalizadas de censura, en programas como 6, 7, 8, ¿entendés? Hay un tema, hay un tema y no, pero me parece importante recordarlo. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es, el kirchnerismo, vos pensabas, vos, Cristina Pérez, pensabas distinto, ¿qué hacía? Te atacaba. Piensa distinto, pum, te atacaba. Ahora, ¿criticás al gobierno? Está ocurriendo, por redes, por redes, por lo que sea. Hoy las redes están mucho más ángeles también. Bueno, tal vez no arman un programa en la TV pública porque la quieren cerrar, pero hoy criticás o hoy tenés alguna diferencia y salvo, 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 que tengas una línea coherente como tiene Nelson, como tenemos nosotros, si hoy te despertás y criticás, te expones a que te critiquen. Y el kirchnerismo encontró es un espacio político homólogo que hace lo mismo cuando se siente criticado. Nosotros hemos dicho cualquier cosa de Mauricio Macri en el sentido de, lo hemos criticado muy duramente cuando designó jueces de corte y demás. Y la verdad, no, no te mandaban o no generabas una reacción tan virulenta del otro lado. Para decir las dos cuestiones, a mí no me gusta cuando el presidente le contesta mal o le dice alguna palabra ofensiva a un periodista, me parece que eso está mal. Sí, yo se lo he dicho también, ¿eh? Está mal, para mí eso está mal. Está claramente mal. Ahora, este gobierno te da conferencias de prensa, el presidente da notas, contestan, digo, no es igual, digo, esto quiero... No, yo no dije que era igual. Quiero señalar las diferencias. No, bueno, ¿querés que diferencie? No, pero no es una discusión con Nacho, es simplemente... Pero fíjate, la necesidad que tengo yo de destacar que hay diferencias, porque en la acotación que vos haces, yo siento que yo estoy quedando como... No, 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 para nada. ...el kirchnerismo con... No, para nada. Pero ya mi necesidad de hacer esta diferencia te marca que hay reacciones similares. Yo no estoy diciendo que no te arman 6-7-8, no te carpetean, no te mandan la FIP, no hacen cosas que hacía el kirchnerismo institucionalmente. A Cristina nunca le pudimos hacer una nota a la agenda abierta. No, exactamente. No, no. Exactamente. O conferencia de prensa, olvidate. A mí me choca cuando yo veo al presidente, y yo se lo he dicho porque tengo un buen diálogo franco, sensato, sincero y demás, y porque yo sé que el kirchnerismo en su peor versión vuelve si a este gobierno le va mal. Entonces, lo digo de ese lugar, de saber que yo tengo un diálogo sensato, sincero y franco con Javier Milley. A mí me choca cuando Silvia Mercado dice algo, da una opinión, da una información, incluso errónea, y enseguida es señalada como que es una operadora. A mí no me gustan esas cosas. No, 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 a mí tampoco. Yo creo que más allá de lo que hizo el kirchnerismo y lo bueno que hace este gobierno, eso hay que marcarlo, porque si no, la desigualdad y este derecho, porque yo también lo escuché al presidente muy bien decir, yo puedo defenderme. Sí, perfecto, sos presidente de la nación, estás en un lugar totalmente distinto, con lo bueno y con lo malo, no sos un ciudadano común. No sos un ciudadano común. No, bueno, es que hay una investidura y eso es una responsabilidad. Creo que esa es una de las discusiones también, por ejemplo, en el tema hoy, en el tema del día, que es la forma de relacionarse con un jefe de otro estado. Sí, claro. Más allá de que sí, Petro formó parte de una guerrilla, que cometió hechos delictivos, que hubo un fiscal que le pidió a Petro que dijera la verdad de su actuación, si había participado en secuestros, si esto, esto y él no quiso y que goza de una amnistía, pero que sí es cierto que participó de un movimiento guerrillero. Pero, digo, está en la mesa, pero vos fíjate, ¿no? Nosotros acabamos de, estábamos hablando de poder hablar o no poder hablar. Sí. Vos y yo acabamos de gestionar una diferencia de matices y lo estamos gestionando hablando en forma totalmente abierta. Nosotros porque nos llevamos bien. Imaginate este contrapunto entre dos personas y se llevan mal. Ahí lo que marca el episodio este con Petro y López Obrador, que es grave, porque marca esto que estaban marcando, que señalaban, ¿no? Mi ley ahora es el presidente, entonces él cuando habla tiene que hacerlo desde esa perspectiva. Mirá, yo soy el presidente. Un ciudadano común, nosotros podemos decirle, Petro, lo que fuere, esto, aquello, y a él le gustará, no le gustará. Ahora, cuando él utiliza este lenguaje, digamos, termina generando esto, un conflicto entre dos gobiernos de dos países y demás, afecta muchas cosas. Por eso, él tiene que entender esto y efectivamente le está costando y le está generando un problema, que es lo que pasó con China, cuando dijo esto y demás, que después ahora están viendo cómo rearman las relaciones con China y demás. Es impactante que mi ley no entienda esta diferencia desde el lugar donde está. Sí, igual, igual, con respecto a China, China creía que tenía a Argentina metida en el bolsillo, literal, con el gobierno anterior. Sí, claro. Y lo que más les molesta es la posición geopolítica del presidente de mi ley, que es a favor de Occidente. Y bueno, la verdad que en ese sentido... Pero está bien, pero eso no significa tener que romper relaciones, porque Biden la tiene. Entonces, eso es el planteo, digamos, y esto es lo que uno lo ve, que no lo comprenda. A mí me genera sorpresa cuán pocos intentaban averiguar qué hacía una base china de la magnitud de la que hay, que si hubiera una base americana de las mismas características, hubieran hecho un escándalo. Entonces, la verdad... Eso, ¿sabes? Eso es lo que, y no va a ser ninguna exhibición de vanidad, nos da validez a nosotros, la ecuanimidad. Entonces, cuando nosotros le decimos, mira, al gobierno pasa esto, 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 porque nosotros tuvimos esta conducta con el kirchnerismo y porque nosotros fuimos uno de los pocos que señalamos esto de China y demás, ¿no? Bueno, digo para... es un momento para que más allá de todo esto, el presidente, y ojalá alguien se lo pueda hacer entender, ¿te acuerdas que yo te decía que hay un tema muy fuerte de él que es su personalidad? Digamos, mi ley es mi ley. Lo que estamos viendo es el mi ley auténtico. Nadie podrá decirle simuló nada. Si hay una virtud que nadie le puede discutir, es que el tipo es como es y te anuncia lo que va a pasar, sin duda. En algunas cosas vos tenés que decirle, mira, esto tenés que pensarlo porque terminás generando estas situaciones que te complican a vos en tu función de presidente de un país porque representás a todos, ¿no es cierto? Este es el elemento que claramente le está faltando en relación del personaje auténtico que es. Él es lo que vemos, no hay ningún tipo de... Y también cabe la pregunta de si hay una estrategia de polarizar con las izquierdas. Sí, está claramente esto, ¿no? Porque me parece que también hay una estrategia fuerte de polarizar con ya sea gobiernos o dictaduras de izquierda de Latinoamérica. Utilizar lo externo para lo local también, para unir lo local. Local y también lo internacional. Desde lo de afuera hacia lo local. Porque yo creo, hoy me lo decía Patricia Yañot, hoy tenés una figura como Bukele con el tema de seguridad, o como Milley con una retórica que no se inhibe ante lo que parecía ser el progresismo acaparando la cultura o el relato. La batalla cultural. La batalla cultural. Y está muy bien. Pero, digamos, Trump que la da, se reúne con Xi Jinping, digamos. Lo criticás con fuerza, pero no le decís, mira, sos el asesino. Más allá de los antecedentes que él tenga, porque vos ahí te desperfilás vos, fundamentalmente, como tal. Y creo que eso es lo que, vos marcas un punto muy importante, digamos. Está muy bien la batalla cultural. Tiene que hacerlo con investidura presidencial. Me hiciste, me hizo, es gracioso esto, me hiciste acordar a dónde se reunió Trump. Acá. Yo me pasé una tarde esperando que se moviera la bestia, que era el auto. ¿Te acordás? El auto de Trump ahí en el... Claro, que fue antes de tomar. Cenaron y se fueron a tomar. Y ya hubo fotos, todo sonreo. Es lo que tenía que decir. Mira, mira, vos te marcas con esto. Después, fíjate que los otros que traen, le dicen a Xi Jinping de todo y se dicen cosas. Pero a la hora de los intereses, van y se juntan y tienen una foto. Pero, ¿cómo? Y esto, pero es lo que es, digamos, el mundo de la política en ese nivel que tenga. Cuando deje de ser presidente, podrá usar su lenguaje. Es que aparte, uno le pide a mi ley estas cosas, no solamente porque se lo pedimos al kirchnerismo, a Alberto Fernández, sino porque el mamarracho que fue, desde lo institucional, el gobierno de Alberto Fernández, con las descalificaciones a periodistas. Entonces, un gobierno que viene a cambiar, no solo la batalla, viene a dar una batalla cultural en la Argentina, ¿a cuánto mejor le haría ese gobierno si también estuviera acompañado de modos, no, no hacer concesiones o no quedarse cayó en la boca, sino de modos más adecuados a la investidura? Eso es lo que es. Eso es el gran desafío. Amigos, un placer. Un placer, Chris. Ya pasó. Ya está Sol Durán ahí diciendo, bueno. Cada vez pasa más rápido. Totalmente, bueno, que tengan un gran programa. Igualmente. Ya empezamos muy bien con esto, ¿sí? Sí, mañana nos reencontramos. Un beso, ¿eh? Gracias. Los quiero mucho. Igualmente. Nosotros también. ¿En qué se parece una siesta con...